Ya de regreso a las 8.30 minutos, tiempo del centro del país. Bueno, ya Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica nos ponía una fotografía de lo que está sucediendo en el Estado de México y de lo que puede ocurrir por parte del movimiento de regeneración nacional Morena sobre lo que puede ocurrir en ese sentido. ¿Pero qué va a pasar con los otros partidos políticos? Hemos platicado ya también con Enrique Vargas del Partido de Acción Nacional y de este interés que tiene en poder también ser tomado en cuenta y ser alabanderado del Partido de Acción Nacional, ver qué viene, si viene o existe la posibilidad de esta alianza de Va por México donde el PAN, PRI y PRD estarían estableciendo un trabajo conjunto. Hay mucho, mucho que platicar porque todavía queda algún tiempo. Falta tiempo para la elección, ojo, el proceso electoral comienza a partir, tengo entendido, del mes de septiembre en estos tiempos que van acompañando las leyes electorales. Qué gusto poder recibir esta mañana a Annalilia Herrera, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional y que pues también ha levantado la mano y ha dicho, también estamos atendiendo lo que pueda ocurrir en el Estado de México. Diputada, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jaime, muy buen día a todo el auditorio. A ver, ¿qué ven desde el PRI, el PRI hoy gobierna el Estado de México, la elección del 2023? ¿Estamos anticipando tiempos? ¿Es momento de comenzar a ver liderazgos y posibilidades? ¿En dónde estamos parados, Annalilia? Pues mira, estamos, yo creo que en el momento de construir con mucha solidez la alianza. Soy diputada aliancista, Jaime, para concreter en 2023 porque vamos a enfrentar una elección del Estado. Hemos visto cómo Morena amenaza, chantajea con los programas sociales cuando están protegidos en la Constitución y cuando estas amenazas constituyen un delito electoral y bueno, pues no les importa. Hemos visto pues muchas cosas en las elecciones. Entonces creo que es momento de consolidar la alianza, por supuesto de contrastar percibiles, trayectorias, resultados para elegir a la persona más competitiva en esa contienda. En ese sentido, ¿qué estarían planteando o cómo se estaría planteando, Annalilia? Bueno, eso tendrán que definirlo los partidos políticos. Creo que a quienes tenemos una aspiración, en mi caso, lo que me toca es seguir caminando con causa, es seguir siendo una diputada federal productiva, para eso fui electa, soy la diputada federal más votada en el Estado de México, la segunda más votada en el país y para mí eso es una gran responsabilidad de cumplirle a quienes me dieron su confianza en las órdenes. Para entender también el perfil de Annalilia Herrera, ha estado también en distintas áreas del gobierno una funcionaria pública de larga trayectoria. Sí, Jaime, ya son casi tres décadas. He tenido la oportunidad de ser en varias ocasiones parte del gabinete como secretaria de Educación, de Desarrollo Social. He también ganado todas mis elecciones a la diputación local, en 2006, a la presidencia municipal de Metepec, al Senado de la República y, bueno, pues ahora a la Diputación Federal. Para entender también el trabajo que se hace y que están realizando a la par de las responsabilidades que tienen desde la diputación, usted nos comenta que está tocando casa por casa. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está haciendo o qué es lo que se requiere hacer para fortalecer una aspiración como la que puede venir y puede tener en un futuro no muy lejano para los siguientes meses? Mira, el Estado de México lo que requiere es congruencia. Los mexiquenses yo creo que hoy apuestan por una opción inteligente, capaz de sumar voluntades, esfuerzos y de entregar resultados. Hoy nuestra realidad está polarizada. Necesitamos apostarle a buscar nuestras coincidencias, a sumar esfuerzos para poder entregar resultados. Y pues yo a eso me dedico todos los días. Ayer, por ejemplo, presenté a los jóvenes que han ido recorriendo el Estado, escuchando la juventud. Mexiquenses somos un Estado joven. Prácticamente uno de cada tres mexiquenses tienen menos de 30 años. Imagínate lo que esto significa. Y lo que nuestros jóvenes hoy no están teniendo son oportunidades reales de acceso a la educación superior, pero tampoco de un primer empleo bien pagado. Y ayer presenté la propuesta que llevaré a la Cámara de Diputados para la primera ley general de juventudes, que tenemos un mandato en la Constitución para construir por primera vez esta ley. Y bueno, pues hay que estarlo trabajando. Yo creo que hoy el gran reto es la congruencia y los respetados. ¿Qué viene para los liderazgos del PRIismo a nivel local, a nivel Estado de México y a nivel nacional? ¿Cómo estarían conformando o cómo estarían llevando la decisión de la abanderada o del abanderado, en su caso, de la elección del 2023 en el Estado de México? ¿Qué tanto va a jugar el PRIismo local? ¿Qué tanto también va a influir el PRIismo a nivel nacional en esta decisión? Es una decisión estrictamente de los mexiquenses. El PRIismo mexiquense y el PRIismo mexiquense que yo veo y escucho en mis recorridos, digo que por supuesto entregan. No estar dispuesto a entregar las llaves de nuestra casa al autoritarismo, al trazo y mucho menos a esta partida que ya parece reclinación frente a tanta violencia y tanta crueldad que estamos viendo en todo el país. Entonces, lo que compete es que los partidos políticos definen cuál será el método y opten por quien sea la persona más competitiva. Lo que ocupamos no es una candidatura, es ganar la gubernatura para cerrarle el paso a estos enemigos que te refiero y que yo defino como la triple A. El atraso, la apatía y el autoritarismo. Y para entender y por último, platicar con los otros partidos políticos, tanto PAN como PRD, para ver cuál es su visión en cuestión de la alianza. Hemos visto a Enrique Vargas que también ha levantado la mano. Así es, yo creo que es muy legítimo que en cada uno de los partidos podamos levantar la mano. Y mira, yo te digo que hay que construir. Yo hace algunas semanas presenté una iniciativa de ley para reglamentar los gobiernos de coalición porque creo que ya necesitamos evolucionar de las alianzas electorales a los gobiernos de coalición. ¿Para qué? Para darle certeza a la sociedad de por quiénes van a votar. Para definir un programa de gobierno conjunto, una agenda legislativa y un equipo de gobierno plural y que podamos darle resultados al Estado de México. Eso es lo más importante. Hoy lo que las familias quieren es tener medicamentos en los centros de salud. Lo que necesitamos es realmente apostar por la educación pública de calidad. Jaime, yo dije a las escuelas públicas. Y creo que tenemos que volver a hacer de la educación un factor de movilidad social. Ana Lilia, ¿y en los tiempos qué es lo que debe de continuar? Vemos lo que ha sucedido, por ejemplo, con Morena y la decisión que tomaron hace unos días y esa manera en la cual establecen estos comités y no se puede mencionar que es candidata, pero en el camino, en ese sentido va la decisión que tomaron hace algunas semanas, algunos días. ¿Qué vienen los tiempos para el PRI y para la alianza? ¿Cómo debemos de plantear este mapa en los siguientes días y en las siguientes semanas? Pues mira, el mapa es que los partidos políticos tendrán que definir un vétodo interno de selección. Morena creo que se adelantó muchísimo. Estamos a diez meses de la jornada electoral, pero se enrique muy bien porque lo que no saben es gobernar y lo que sí les sale bastante bien es hacer campañas. En el caso de nosotros, como te digo, es momento de contratar perfiles, trayectorios, resultados. Vamos a ver qué deciden los partidos políticos. Y en mi caso personal, Jaime, lo que viene a mí me va a encontrar trabajando como diputada al cien por ciento. Bueno, pues Analilia Herrera, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, muchas gracias por estos minutos y vamos a estar muy al pendiente sobre lo que está ocurriendo en el Estado de México. Gracias, cuídense mucho, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, gracias, buen día. Hasta pronto. Y bueno, pues vamos a pedir poder platicar con, por ejemplo, Juan Cepeda también, qué viene para Movimiento Ciudadano. Y por supuesto, hemos estado insistiendo, y se lo digo al aire, como se lo he dicho a la gente de comunicación, hemos buscado a Delfina Gómez, a la actual secretaria de Educación Pública, para que, pues si tiene interés en platicar qué es lo que viene para los siguientes meses y las siguientes semanas, aquí están los micrófonos abiertos para escuchar esta situación que vamos a tener en los próximos días. Ya platicamos con Enrique Vargas hace algunos días, acabamos de escuchar a Analilia Herrera. Es fundamental escuchar todas las voces en este sentido de lo que viene para una de las elecciones más importantes que va a tener, o la más importante, no demeritando lo que va a ocurrir en el Estado de Coahuila. Pero el Estado de México es particularmente muy importante por el número de votantes, por la ubicación geográfica que tiene, la importancia, y todo esto que se lee entre líneas, el grupo Atlacomulco, lo que está haciendo Alfredo del Mazo, la posibilidad de que el PRI, un Estado que ha sido gobernado a lo largo de toda la democracia en nuestro país por este partido político, tuvo ya una competencia electoral muy reñida. La vez anterior de la elección, ver cómo se plantea esta, esta que ya no estará el presidente Andrés Manuel López Obrador en la boleta contendiendo, vaya, todas estas lecturas que tenemos que ver y tenemos que también detenernos, qué va a suceder con la alianza, la alianza va a ir, se va a romper, el papel que va a jugar Movimiento Ciudadano, vaya, tantas cosas, tantas cosas, y todavía, como lo dicen, falta muchísimo tiempo. Mucha agua que correr por debajo del río, como decía Adrián Villegas. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con más información, las 8 de la mañana con 42 minutos, es el Tiempo del Centro del País, recuerde que estamos en vivo en Grupo Fórmula, 103.3970, Telefórmula, regresamos.